Hola, ¿cómo están? Hoy ya les traigo una pequeña revisión ya en concreto y todo, y una demostración de la Perfect Cove BB Cream de Missha, pero este es el color 23, ¿ya? Si se acuerdan, yo hice un vídeo de primeras impresiones con esta, que es la 21. Debo decir que esta, de verdad, me encantó. Es luminosa, tiene un subtono rosado, eso sí. Pero la verdad es que cubre súper bien las rojeces que yo tengo en esta zona, se siente la piel terza, se siente humectada durante todo el día, y dura bien. A mí me duró todo un turno, de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche que llegué a mi casa, y duraba bien, ¿ya? Lo que sí, obviamente, tuve que ponerle un poco de polvo en la zona T, ¿ya? Pero la verdad es que me encantó, es un súper buen producto, como les contaba yo, lo compré en Bello Girl en Ebay, me costó esta grande, casi 18 dólares, un poquito menos, que son 9000 pesos chilenos. Y después le volví a pedir, y le compré esta, que es la misma, pero en el color 23, es de 20 ml solamente, y sale 9 dólares con 99, que son 5000 pesos chilenos. ¿Ya? Así que es un producto que no es para nada caro, en comparación a las bases de maquillaje que hay acá, que alguna de más puede costar treinta y tantos mil pesos. ¿Ya? Pero yo creo que esta BB Cream, bueno, bonito y barato todo el rato, la que voy a utilizar ahora es esta, porque quiero que la vean como quiera, en el fondo, la diferencia con la otra. ¿Ya? Voy a hacer un pequeño swatch en mi manito, para mostrarles la diferencia entre los dos, los dos colores, en el fondo. Vean que como, yo tengo bastante cochinita y usada. La diferencia no es mucha en realidad. Son casi lo mismo, nomás que obviamente la 23 es un poquito más oscura, pero tiene el mismo subtono, ahí se ve súper bien. Tiene el mismo subtono rosado, plomizo. Pero con el tiempo, esta base se va asentando en la cara, se va oxidando y se mezcla con tu color de piel. Entonces ya no te ves con ese color que te veías al principio, que es como muy muy rosado. ¿Ya? Recomiendo este producto, absolutamente chiquillas. Si pueden obtenerlo, o porque sea por las niñas de acá de Facebook, por favor, busquenlo. ¿Ya? Así que voy a tomar un poco, me lo voy a poner en la mano y con una brochita de estas típicas para base, me la voy a aplicar para que vean la diferencia de color. Si quieren saber cómo queda la otra, que es la 21, por favor vayan a mi video de las primeras impresiones. ¿Ya? Y como ven, es un producto que rinde montones. Con un poquito, tienes para difuminar por toda la cara. ¿Se fijan? Y yo decía que la 21 al principio me quedaba muy clara, pero después, la verdad es que se mezclan súper bien con el color de tu piel. Entonces, ya sea la 21, la 21 yo se la recomiendo gente de mi tono para más clarito. No gente un poquito más masculita que yo, porque quizás a ella no se les va a mezclar también el color al oxidarse. Pero la 23 puede servir para alguien un poquito más morena, que quizás la 21 no le quedaría tan bien. ¿Ya? Por eso quise mostrarle los colores y darle ya mis opiniones al respecto a esta base que la he estado utilizando. Aunque no es una base en realidad, es una BB Cream. Y acuérdense que la BB Cream tiene la facultad de ser una crema de tratamiento en el fondo casi, junto con un producto que tonaliza la piel y que empareja el tono. Sirve para las manchas, sirve para el envejecimiento, tiene nutrientes. O sea, es como una crema de tratamiento con color. Esa es como una buena forma de definir. ¿Ya? Y ahora me estoy mirando en el tocador. Así que por eso estoy en el tocador, si bien. Estoy donde siempre, por si acaso. Así que por eso me estoy mirando en el espejo del tocador, si es que no la estoy mirando a los ojos. ¿Ya? Así que eso. Continúo aplicándomela. Esta queda mucho más natural, obviamente, a primera vista, porque se parece más al color de mi piel, es más oscurita. Y la verdad es que yo estoy usando una o la otra indiscriminadamente. ¿Ya? No me estoy fijando mucho. Ay, me voy a echar la 21 o la 23. Porque me gustan las dos y la verdad es que para mi tono de piel, gracias a Dios, me quedan las dos. Va a poder usarlas en el fondo y no dejar las botas. ¿Ya? Lo que sí yo les recomiendo es que se echen en esta parte de BB Cream, porque como es tan humectante e hidratante, puede ser que se les corra la sombra. ¿Ya? Pero sí en la zona de las ojeras, porque eso va a hacer que el corrector se absorba mejor. Y ahí estamos. Si se fijan, es una terminación luminosa a medida que voy pasando la brocha. Y de hecho ya ni siquiera sé cómo hacerlo para no tener que pasarme la F84, que es la que usaba antes. F84, F80. Esta. La de Sigma que yo uso encima de todas las bases con pareja. Solamente con la de paleta tú te la pasas varias veces y se empieza a absorber en la piel. Es como un humectante que se absorbe. Entonces no necesito sacar las líneas porque al pasarla más de una vez se absorbe solito y se borra las líneas solas. ¿Ya? Así que ahí está el color recién aplicado. Y bueno, como ustedes vieron en el otro video, después se como que se mimetiza con el color de la piel. ¿Ya? Así que eso. Esa es mi opinión al respecto de las BB Cream de Misha. La verdad es que me encantan. Estoy esperando que me lleguen también algunas cosas que quedaron pendientes de mi periodo de mayo. Que son un primer también para esta, una BB Cream, pero que es libre de aceite. Y ojalá lleguen pronto para poder probarles, hacer revisiones de esos productos que quizás les van a servir alto para las personas que tienen tenexelacné. O que no tienen mucho, o que quizás no les duran mucho puestas las cosas. ¿Ya? Así que eso. Espero que les sirva este video, que les haya gustado. Como ven, quedé con la piel así parejísima. Parejísima, parejísima. Y solo BB Cream y ustedes vieron que tampoco usé mucho. Así que eso. Un beso gigante. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, acuérdense de deditos arriba. Y también de suscribirse a mi canal. Un beso. Chao.